La Paz y la Alegría de Jesús y de María Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa Y no puedo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos Y él se asombraba de su falta de fe Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy nos encontramos con un texto bastante particular Y que seguramente nos pone en relación con lo que a veces vivimos cada uno de nosotros en nuestras casas Jesús mismo llega a su pueblo, nos dice el evangelio a sus pagos con aquellas personas que lo vieron crecer Que seguramente lo conocieron cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente Y allí toma la palabra en la sinagoga Y es todo este misterio que se nos presenta Como dice el Papa Francisco en la encíclica Gaudete de Sultate Hablando sobre la santidad El llamado a la santidad de todo el pueblo de Dios De los santos de la puerta de al lado De aquellas personas que vemos todos los días Que tal vez vemos actuar sencillamente y nos preguntamos Ni nos imaginamos Que tengan una vida espiritual profunda O que tengan una experiencia de Dios fuerte Creo que todos hemos tenido esa experiencia también Muchas veces de gente sencilla O de gente tímida De gente que habla poco Pero que a lo mejor cuando tenemos la oportunidad de compartir un poco Nos damos cuenta de toda la riqueza Y toda la profundidad que tienen en su vida espiritual Sin embargo aquí El evangelio nos habla de algo que se llama prejuicio Y que sobre todo vivimos con las personas que tenemos más cercanas Es decir, nuestra esposa, nuestro esposo Muchas veces con nuestros hijos Nuestros hermanos Con nuestros mismos padres Cuando empezamos a escucharlos O a predicar A dar su testimonio Empezamos a recordar o a pensar En todas las situaciones que hemos vivido con ellos Todo lo que llegaron a decir Y entonces nos parece imposible Que Dios pueda manifestarse en ellos Y es lo que trata de decirnos Jesús Que un profeta Es despreciado solamente En su pueblo En su familia Y en su casa Porque a veces nos parece Imposible que Dios Esté tan cercano O que esté tan cerca De nosotros Aquí es donde necesitamos Pedirle al Señor Hablarle al Señor Para que nos ayude a superar el prejuicio Y es interesante Porque Dios nos habla siempre Y nos habla a través De muchas personas Incluso de las que tenemos cerca Por eso si estás en una situación En la que no sabes qué hacer Simplemente pídele al Señor La gracia de poder Encontrar la paz interior Para poder escucharlo A través de las personas que te rodean Más allá del mensajero Poder escuchar y descubrir Esta presencia Y este amor De Dios Pues así como dice el Evangelio También No pudo hacer ningún milagro Porque Se asombraba De la falta De fe Atrévete a pedirle al Señor La gracia de tener fe En las personas que te rodean De confiar en sus buenas intenciones Y de superar el prejuicio Para que podamos crecer juntos Y caminar juntos Señor Jesús Hoy queremos entregarte La sensación de desprecio O de desconfianza Que hemos sentido De parte de nuestros familiares De nuestros amigos O de aquellas personas Que están cerca de nosotros Señor Hoy queremos entregarte El desconcierto Y esta sensación Que nos produce Señor Tú mismo la has vivido Por eso hoy queremos Pedirte Señor Que con la luz De tu Santo Espíritu Ilumines nuestros pensamientos Ilumines nuestros sentimientos Que podamos caminar Contigo Señor Que podamos avanzar Contigo Danos la gracia Señor De esta santa indiferencia Para poder vivirlo con calma Para poder avanzar Para seguir evangelizando En otros ámbitos Pero sin perder tampoco La fe de que podemos evangelizar En nuestra casa Y en nuestro ámbito cercano Danos tu Espíritu Santo Señor Tu sabiduría Y tu discernimiento En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Consagramos también Este mes A la Santísima Virgen María Pedimos su intercesión Y que nos acompañe Ave María Purísima Sin pecado concebida Te recuerdo también Que hoy precisamente A las 19 horas Por nuestro canal de YouTube Tendremos la adoración Al Santísimo Sacramento Consagrando también Todo este mes Y todas las actividades Que tendremos Recuerda también Que mañana Tenemos la misa De primer jueves Misa pidiendo La gracia De la liberación Presencial Aquí en San Roque 18.30 horas Y también por nuestro Canal de YouTube Seguimos unidos En oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!